El Apart Hotel Spareu tiene una ubicación pintoresca en el Pirineo catalán. Ofrece apartamentos de estilo rústico distribuidos en seis edificios que mantienen la arquitectura original del Alto Pirineo. Todos los apartamentos del Spareu presentan una decoración con muebles rústicos, paredes de piedra y techos con vigas de madera. También incluyen balcón con unas vistas espectaculares a la montaña. Todos los apartamentos disponen de zona de estar con chimenea, sofá, televisión, mesa de comedor con sillas, zona de cocina totalmente equipada y baño privado con bañera de hidromasaje. El Apart Hotel Spareu alberga un restaurante que sirve cocina local, spa con sala de masajes, piscina termal y piscina de hidromasaje panorámica. La zona es ideal para practicar senderismo y una buena base para explorar los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com